el buen fin. Uy, se ve interesante. En esta actividad podrás poner a prueba tu suerte. Ok, vamos a ver. ¿Qué le voy a hacer acá? Aprovecha el descuento o gira para obtener otro descuento. Ok, acá. Vamos a ver, vamos. Vamos, dame buen porcentaje, vamos. Uy, 87, perfecto. A ver. ¿Qué me llevo? Me llevo esto y esto también me lo llevo, perfecto. A ver, ¿ahora dónde le doy? Dale al botón de comprar ahora y confirma tu compra. Ok, aquí y aquí. Perfecto. ¡Hala! Se reinicié de nuevo. Así puede mejorar tu porcentaje. Uy, 88%, qué bien. A ver. ¿Qué me llevo de acá? Me voy a llevar. A ver, esto. Esto también. ¿Por qué lo ponen separado si son un mismo conjunto? Y esto de acá también me lo llevo. Perfecto. Vamos a ver cuánto me da ahora. Vamos. ¡Uy, 89! ¡Hala! Acaba eso de uno más. A ver. De acá. No, de acá no me llevo nada. Dale a actualizar la bolsa para que te muestre más objetos. Ok, entonces acá. Uy, vamos a ver. No, acá tampoco hay nada que me interese. Comprar la caja Sakura. Podría salirte algo exclusivo como el primer pase élite. No, man, ¿es en serio? Sí. ¡Hala! Pues entonces sí, me lo llevo de una. A ver. Confirmar. Perfecto, perfecto. ¡Hala! Vamos a ver si sale algo más. Creo que ya todo esto lo vi. No quieres comprar nada más. No, definitivamente no quiero más nada. Vamos a ver mi caja de Sakura. Ojalá me salga el pase. Ojalá me salga. Cinco minutos después. Tiene que estar acá en caja de botín, supongo, ¿no? A ver. ¿Dónde está? ¿A víspera en mi caja Sakura? Es esa que tienes ahí. No, no tiene la misma apariencia, víspera. No quiero esta. Quiero la caja Sakura que me prometiste. Olvidé decirte que la apariencia cambia en el inventario. No, pero ¿a qué no me va a salir el pase? Tal vez en próximos eventos. ¡Nah, víspera! Disfruta tus nuevas skins. ¡Nah!